¡Suscríbete al canal! Prefería leer libros, los que los ancianos traían para su hermano. Leía realmente rápido, amaba leer. Eso le permitía escapar de todos los sentimientos negativos, ya que al ser energía completamente negativa, mucha soledad, tristeza y sentimientos semejantes lo invadían. Pero a la gente no le gustaba lo que era diferente. ¡Eres malvado! Comenzaron a hablar y susurrar a sus espaldas. ¿Cómo se les ocurre maltratar e insultar al guardián de los sentimientos negativos? ¿Solo puede ser diferente al resto? ¿Es en serio? Ser diferente es lo que nos hace ser especial. El que maltrata a los diferentes es un completo idiota. No te preocupes, Nightmare. Yo te protegeré. Algunos años más tarde. TN. TN, ayúdame, por favor. No puede ser. TN. TN, ayúdame, por favor. TN, ayúdame. TN, ayúdame, por favor. TN, ayúdame, por favor. ¿Cómo pude olvidarme de ti? Nightmare fue siempre diferente. Era el más serio. No le gustaba jugar o correr como Dream. Prefería leer libros. Los que los ancianos traían para su hermana. Leía realmente rápido. Amaba leer. Eso le permitía escapar de todos los sentimientos negativos. Ya que al ser energía completamente negativa, mucha soledad, tristeza y sentimientos semejantes lo invadían. Pero a la gente no le gustaba lo que era diferente. ¡Eres malvado! Comenzaron a hablar y susurrar a sus espaldas. De repente, la pantalla de la computadora de T.N. comenzó a brillar. ¿Pero qué? T.N. ve los ojos llorosos de Nightmare mirándola y pidiendo ayuda. ¡Nunca más! Dice determinada. ¡Nightmare! Dice gritando bien casumando a cabeza de la pantalla para jarrarlo fuera de esta. ¿Eh? ¡Wow! ¡Au! ¡Wow! ¿Estás bien, Nightmare? Espera. ¿Nightmare? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Comenzaron a alejarse el uno a Lotko. Uno por miedo y el otro por asomco. No, no me lastimes, por favor. Dice Nightmare cubriéndose el cráneo como si T.N. estuviese lista para golpearlo. ¡Tonta! ¿Por qué reaccionaste así? Ahora Nightmare te tendrá miedo. Yo... Ah... Lo siento. No quería asustarte. Tampoco quiero lastimarte. ¿Eh? ¿No quieres lastimarme? T.N. sacude la cabeza negativamente y le sonríe. Nightmare se sonviolese. De repente T.N. ve la pantalla de su computadora, la cual mágicamente está apagada. Intenta prenderla, pero no funciona. Eh... ¿Estás bien? T.N. vuelve a la realidad. ¿Eh? Oh, oh sí, estoy bien. Ahm... Oye, ¿por qué no nos hacemos mejores amigos? Nightmare vete a T.N. con ojos guillantes. ¿En serio? ¿Quieres ser mi amiga? ¡Claro! Y te recomiendo que pase lo que pase, estaré ahí por ti, Lunita. ¿Lunita? Nightmare se sonviolese. T.N. le sonríe con una sonrisa tan carida que hizo que Nightmare le sonriera de vuelta. T.N. T.N. cariño. ¿Estás aquí? ¿Eh? ¿Estás bien? Te has quedado bloqueada un buen rato. Oh, lo siento. No quería preocuparte. Nightmare le sonríe. No importa, cariño. Nightmare le sonríe. Por cierto. ¿Sabes qué día soy? Oh, sí, ya me acorde. Nightmare le sonríe. Feliz día de San Valentín, mi dulce salvación. Feliz día de San Valentín, mi dulce luna.